¿Qué es el gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria? Esto lo dijo el presidente de México, Lázaro Cárdenas. A 83 años de la expropiación petrolera, como senadora de la República, representante de la soberanía de Tlaxcala en el Pacto Federal, reafirmo mi compromiso con la soberanía energética de México y mi lealtad a los intereses nacionales. Por eso, en esta fecha simbólica, comparto con ustedes 10 compromisos de nuestro gobierno al frente del licenciado Andrés Manuel López Obrador para rescatar, defender y fortalecer a Pemex y a México. Número 1. Frenar la privatización del sector energético de nuestro país. Pemex, el petróleo y sus beneficios son para el pueblo de México. Número 2. Se respetarán los contratos otorgados por la llamada reforma energética, pero no se entregarán nuevas concesiones sobre la explotación del petróleo. Número 3. Se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado de las gasolinas, diésel y otros productos derivados del petróleo. Aumentaremos la producción de gasolina y dejaremos de importar combustible del extranjero, por lo que se destinarán más recursos para la modernización de las seis refinerías ya existentes. Número 4. Se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula Hidalgo. Se terminará a mediados del próximo año la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco. Número 4. Se han descubierto tres importantes yacimientos de petróleo. La extracción de este se destinará a la refinación y no se continuará con la tendencia de importar crudo y gasolinas. Número 5. Nosotros procesaremos el crudo y refinaremos nuestra gasolina. Número 5. No extraeremos más petróleo del que es necesario para satisfacer la necesidad del mercado interno. Mantendremos nuestro compromiso de una producción moderada a efecto de reponer al 100% las reservas probadas de petróleo para ser responsables con el medio ambiente y la herencia de nuestras futuras generaciones. Número 6. Destinaremos más presupuesto para la exploración y perforación de gas. Se invertirá en equipo e instalaciones para acabar con la quema irracional de este energético y así disminuir pronto. Número 7. La compra de gas al extranjero que hoy ha generado tanta dependencia. Número 7. No aumentarán en términos reales los precios de la gasolina, diésel y otros combustibles. Número 8. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá reduciendo los impuestos de Pemex para garantizar su solvencia y saneamiento de finanzas internas y hacerlo una empresa competitiva. Número 9. Seguiremos combatiendo la corrupción dentro de Pemex. Número 10. Respetaremos a las y los trabajadores de esta gran empresa nacional y sus contratos, así como su libre derecho a votar por sus dirigentes sindicales. Estamos rescatando a Pemex. Estamos rescatando la soberanía energética de México. ¡Que viva la expropiación petrolera! Muchas gracias. Pemex.